¡Hola gente! ¿Cómo están? Espero que bien. El día de hoy ¿con qué venimos? Bueno, con motivo del final que ya está muy próximo de esta temporada 7 de Call of Duty Mobile. Vamos a repasar cuáles fueron o cuáles son en este momento las mejores armas. Y para dejar esto bien claro desde el inicio, ¿en qué parámetros me voy a basar a la hora de medir qué arma es mejor que otra? Bueno, específicamente en este juego un arma es buena o no si cumple ciertos parámetros como la cadencia, o sea la velocidad a la que dispara, y también la precisión y la polivalencia. ¿A qué me refiero con la polivalencia? Me refiero a que el arma sea buena en diferentes circunstancias de una partida. Como por ejemplo que me sirva en distancias cercanas o en distancias lejanas, ¿si me entienden? A eso me refiero con polivalencia. Entonces, bueno, con esto aclarado, vamos a ver. Y en el top número 10 he decidido colocar la Man of War, un arma que no es muy vieja para nada, la metieron no hace mucho. Pero bueno, si les soy sincero, esta no es como esas armas que cualquiera puede utilizar, no. Se necesita cierta habilidad porque el arma tiene un retroceso brutal, la verdad, es apabullante el retroceso de la Man of War. Pero ¿cómo lo compensa? Lo compensa con mucho daño. Es verdad que tiene poquitas balas, pero tiene mucho daño. Entonces, si tú sabes manejar el arma, créeme que va a ser perfecta para ti. Además, esta arma se parece mucho al SVU de Black Ops 2. No me dejarán mentir, piensen que mata de dos tiros a la cabeza y de tres al cuerpo. Entonces, ya ven lo agresiva que es. Y me parece que para inaugurar este top no está nada mal. En el número 9 tenemos la RUS-79 o para los clásicos, para los amigos, el AK-74U. Este subfusil tan poderoso y lo meto en el top básicamente por el equilibrio que tiene. Es un subfusil que está en la línea del medio entre un fusil de asalto y un fusil. Porque tiene una muy buena cadencia, una muy buena precisión, una movilidad del subfusil. Como no, tiene bastantes balas, el daño está bastante decente. Casi no se mueve nada y así. Además, es bastante fácil de utilizar. Entonces, me parece que sí o sí debía estar en este top. Díganme ustedes qué les parece. En el top número 8 tenemos a la gran PDW. Y ustedes me dirán, pero Jota, este arma está desde el inicio del juego. Y sí, es verdad, amigo. Pero Joker Agos y sigue siendo una leyenda. Es básicamente un pilar de este juego. ¿Y qué pasa? Sigue siendo de las más fuertes. Y es un pilar del juego, sí. Como la M4. Y lo sorprendente es que básicamente desde el inicio del juego, la gente pide que la nerfeen, por favor. Que no pueden más con esta arma. Y es que de verdad tienen razón. Es brutal. ¿Por qué? Porque tiene muchas balas. Tiene mucha cadencia. Funciona casi a cualquier distancia si la sabes manejar. Casi no se mueve. Entonces, la mirilla de hierro es brutal. Es verdad que a veces el retroceso puede ser un poquito fastidioso. Pero lo que les digo. Si lo controlas bien, no se te va a mover el arma. Y lo mejor de todo es el alcance. Entonces, ya ven que el arma es brutal. Es como la Rus. Pero a mí me gusta más la PDW. Por el tema de balas. Por todo ese tema. Así, entonces, no sé a ustedes qué les parece. Si podrían ir contrarios. O qué hubieran hecho ustedes. En el top número 7 pongo un sniper que la verdad es muy peculiar. Y les hablo del Arctic 50. Y es verdad que muchos prefieren el Intervención. El QDR, creo que se llama. De toda la vida, ¿no? Pero este sniper tiene algo especial. Es verdad que el Intervención mata de un solo tiro. Te da esa fiabilidad. Pero es un poquito lento. Mete el cerrojo. La recarga. Todo eso. El Arctic 50 no. Tiene mucha movilidad. Tiene muy buena precisión. Y mata de dos balas. Una bala si eres bueno. Entonces, a mí la verdad me gusta bastante. Me recuerda a un subfusil de Black Ops 2. Llamado el SVU. Es exactamente lo mismo. Pero, ¿qué pasa? Que con el SVU era imposible matar de un tiro a la cabeza. Cosa que con el Arctic 50 pasa más de lo que creen. Matar de un tiro. De un solo tiro al pecho incluso. Además, ¿qué pasa? La Intervención no tiene margen de error. Disparas y si fallas del tiro, baila. Si el enemigo te vio, estás frito, amigo. Pero, con el Arctic 50 puedes disparar. Y si fallaste o le diste a los pies o algo así. Le puedes disparar otra vez muy rápidamente. Y esto, la verdad, créeme que es muy útil para los que no son tan buenos con el francotirador. Si eres un francotirador muy purista. Pues, obviamente, te va a gustar más la intervención. Pero, si te gusta más la movilidad. Y si no eres tan bueno. Entonces, créeme que el Arctic 50 es, yo creo que sin duda alguna, el mejor sniper de Call of Duty Mobile que puedes utilizar. Entonces, no sé, ustedes qué me dirán. Si este es un correcto top 7. La verdad, para mí también lo es. Y me estoy guiando un poquito por gustos personales. Ya van viendo. Pero, creo que mi opinión no es tan poco objetiva. En el top número 6, continuamos con las armas míticas. Una que les mencioné ahorita hablando de la PDW. Y es la M4. Como ya sabrán. Bueno, pues, ¿qué pasó con esta arma? Al inicio del juego era muy normalita. Era muy básica. Normal. Incluso tirando a mala, puede ser. Pero, desde que le mejoraron la cadencia, el alcance y todo eso. Se ha vuelto un maldito monstruo por encima de muchos fusiles de asalto. Que uno pensaría que no están por encima de la M4. Y es que, ¿qué pasa? Le subieron la cadencia. Por eso mata más rápido. También el daño. Es verdad que le quitaron el control de retroceso. Pero, sigue sin moverse prácticamente nada. Ahora tiene mejor movilidad, incluso. Y todo esto sumado a lo que les dije. El aspecto principal de esta arma. La cadencia. Nos deja un arma muy buena para usar. Se parece mucho a la ICR. Eso es verdad. Pero, para mí la M4 me transmite mejores sensaciones. No me gusta para nada lo que hicieron con la ICR en este juego. Pero sí. Me parece que la M4, después del buff, está digna de un top 6. En el número 5, viene un arma que es muy mítica dentro de la saga Call of Duty. Por lo tanto, en el ámbito militar. Pero que no había tenido lugar hasta ahora en este Call of Duty. Así es, amigos. Les hablo de la QQ-9. O para los experimentados, la MP5. Un arma mítiquísima. El probablemente mejor subfusil de Modern Warfare. Y además, ojo a este dato. Tiene exactamente las mismas estadísticas que la MS-MC de Black Ops 2. Cosa que a los clásicos nos encanta. Porque esa MS-MC reventaba de una manera increíble. Todo en Black Ops 2 reventaba mucho. Pero esa arma lo hacía de una manera especial. ¿Qué pasa? La MS-MC tiene un plus. La MS-MC de este juego. Le bajaron mucho. Le bajaron mucho. Es verdad que dispara rápido. Pero es como a veces se siente lenta. No dispara lo suficientemente rápido. Quien no quisiera. La precisión se va mucho y demás. La MP5 de este juego. La QQ-9. Es brutal. Dispara lo que tiene que disparar de rápido. Casi no se mueve. Es verdad que para distancias muy lejanas no sirve tanto. Pero igual de todas maneras se puede usar. Y lo especial. Si tú buscas un subfusil meramente para rushear. Esta es tu arma. Porque vas, te metes al spam. Pin, pam, pin, pam. No te tienes que encontrar a nadie a distancias lejanas. Porque en ese caso el arma si va a quedar un poquito inutilizada. Pero de verdad que me parece que este subfusil puede superar casi a cualquier subfusil que haya en el juego. Entonces no se a ustedes que les parece. Pero a mi me parece que es bastante correcto. En el top número 4 pongo un arma que hasta hace unos meses fue la mejor arma de este Call of Duty Mobile. Y es la AK-117. Un fusil de asalto que a mi parecer es increíble. Increíble. No se mueve prácticamente. Dispana muy muy rápido. El daño no está nada mal. Y es muy polivalente. Porque sirve prácticamente a cualquier distancia. La pongo por arriba de la MP5. Por el plus de ser un fusil de asalto. O sea, va mejor a distancias lejanas y medias que el propio subfusil. Entonces por eso me parece bien. Pero de verdad que esta arma es perfecta para rushear. Perfecta para meterte en cualquier lado. Perfecta si quieres hacerle el challenge a un sniper. Perfecta para cualquier cosa esa. Y un aspecto del que muy poco he hablado en este top. Pero me parece que es importante. Y es que esta arma se puede conseguir gratis. De muchas formas en la tienda. Y eso me parece un muy digno top 4. Y ojo que se nos viene lo caliente. En el puesto número 3 puse la cordite con todo el dolor de mi corazón. Es que de verdad estaba en una disyuntiva de que armas poner. Pero bueno, no pasa nada. Este arma todos la conocerán. Porque tiene muchas balas. Es tan precisa que funciona prácticamente a cualquier distancia. Dispara muy rápido. Pero el retroceso casi no se siente. La movilidad es muy brutal. De verdad que están muy empatadas con la MP5. Pero la cordite se la lleva por este aspecto de la polivalencia. Es que no me parece normal que un subfusil te vaya también a distancias lejanas. Y a la parque cercanas. Es verdad que si somos estadísticos y objetivos. Este arma que puse en el top 3. La cordite sea mejor que la que voy a poner en el top 2. Pero no sé. Yo siempre he sido un tipo más de fusiles de asalto. Entonces ya van viendo por dónde va el top 2. Pero sí. Esta arma es tan perfecta. De verdad que me dolió dejarla en el top 3 antes que en el top 2. Pero créanme que el top 2 les va a funcionar mucho. Además. Pues piensen que esta arma se usa muchísimo en rankings. De verdad a cualquier persona que la utilice le va a servir. Tanto a mí que soy un experimentado. Como a ti que seas nuevo. Entonces por todo esto y más. El arma es un super digno top 3. Vamos con el top 2. Y el top 2 es así es amigos. Ya estamos en la ultrasona caliente. Así es. Y para los jugadores de Advance Warfare. Esto les va a gustar mucho. Y es porque viene la HBRA. La clásica HBRA. Por Dios. Un fusil de asalto. Mitiquísimo. Y es verdad que junto con el AK. Estuvieron muy empatadas. Pero qué pasa. Espérame le explico. La diferencia radica en que aunque esta HBRA no dispare tan rápido. Tiene un plus de daño. Y el manejo es superior. Por lo menos en lo que a mí respecta. Entonces yo me quedo con esta arma. Y luego si tú le pones un silenciador. Y una mira de punto rojo. Es que no se te mueve. No te la mueve ni Dios. Y lo que les digo es básicamente por sensaciones. Además las estadísticas me respaldan. Es algo superior la HBRA que la AK. Sin contar que esta HBRA antes estaba rotísima. Tuvieron que bajarle una auténtica barbaridad. Para que el arma estuviera a la par de las otras. Pero aún así esta arma revienta brutalmente. Entonces no sé a ustedes qué les parezca. Yo soy un hombre de fusiles de asalto. Siempre me van a gustar. Y por eso el top 1 me enamora. Me enamora. ¿Por qué? Porque el top 1 es... ¿Qué otra arma sino? La KN44. Así es amigos. La más nueva del top. Y la mejor. Y me parece que lo que hicieron con esta arma fue bestial. ¿Por qué? Porque contraria a lo que hicieron con la MCMC o la ICR. Cogieron el arma original de Black Ops 3. Y la llevaron al límite. Es brutal. Esta arma es verdad que es un poquito difícil de controlar. Pero para mí en lo personal no lo es. Porque ya tengo cierta experiencia. Pero de verdad que dispara muy rápido. La mira de hierro es muy útil. El daño es increíble. El alcance es simple y sencillamente monstruoso. La precisión y la movilidad. Todo esto sin duda alguna de verdad es el arma más polivalente. Lo que les digo. A los más jóvenes. Bueno jóvenes. A los más nuevos en el juego. Les puede costar un poquito adaptarse a su retroceso. Pero créeme que cuando le coges el tiro. Uf. Te vuelves Dios. No hay quien te reviente. De verdad. Yo nunca. Yo nunca les recomendaría. Que se compren algo en la tienda o algo. Yo no vengo a venderles nada. Pero de verdad que este arma me parece que no está de más comprársela en la tienda. Es muy barata. Además. Obviamente. Yo creo que todas las armas de este top las van a nerfear. Entonces yo le haría una oportunidad. Aunque sea una. A esta KN44. Antes de que la nerfeen. Antes de que lleguen otras armas. Porque es obvio que hay que hacer el traspaso. ¿No? O sea. Es obvio que van a hacer ese nerfeo. Y bueno chicos. Díganme ustedes. ¿Qué opinan? ¿Qué les pareció mi top de las mejores armas a ustedes? ¿Qué hubieran colocado? Déjenme un like si les gusta este contenido. Que haga un poquito más de tops. Y nada gente. Nos veremos mañana en un nuevo video. Adiós. Adiós. CC por Antarctica Films Argentina